Para terminar con los festejos de este mes patrio, les vamos a contar sobre una de las marcas mundiales que tiene el país y con ello la Ciudad de México. Nuestra nación es la única en el mundo que cuenta con un programa de banderas monumentales consistentes en más y les de 100 metros o más en diferentes ciudades. Durante la administración del presidente Ernesto Cedillo Ponce de León, se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 1999 para la puesta en marcha de estas banderas monumentales. En la publicación se establece que cada insignia nacional deberá tener como dimensiones 14.3 metros de ancho por 25 metros de largo, las que deberán ser colocadas en mástiles de por lo menos 50 metros de altura, pero se decidió que fueran del doble. Los primeros lábaros patrio se colocaron en las ciudades fronterizas de Tijuana, en Baja California, y en Juárez, en el estado de Chihuahua. Desde cualquier punto alto de la Ciudad de México, o cuando el pasajero de un avión se asoma por una ventanilla durante la aproximación al aeropuerto capitalino, podrá apreciar las insignias nacionales en cinco puntos. La Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional es la encargada de elaborar cada una de las banderas monumentales y personal militar de la instalación y operación de los mástiles. Así como México es el país con el récord de astas y banderas monumentales, su capital es la única ciudad en el mundo con cinco piezas de este tipo. La primera fue colocada en el lugar más importante del país, el Zócalo de la Plaza de la Constitución, en donde todos los días se realiza la ceremonia de izaniento y herrero de bandera por personal del Ejército Mexicano. Otras dos fueron colocadas en las instalaciones de la Sedena del Campo Militar Marte, en la zona de Chapultepec, y del Heroico Colegio Militar, en la zona de Tlalpan, rumbo a la salida Cuernavaca. En la Glorita de San Jerónimo, al sur de la ciudad, sobre el periférico, se colocó una más de estas grandes banderas y esta particularmente es la que sufre más daños durante la temporada de burlas. Las delegaciones Iztapalapa, en la zona del periférico oriente y en la explanada del Edificio Delegacional de Iztacalco, cuentan con una de estas banderas, emblemas monumentales de la ciudad. Informo, David Vicenteño.